Bueno, primero agradecer a la Comisión de Turismo por esta importante invitación y promoción a la organización de Cumbre Tajín. Son 20 años de un gran esfuerzo de quienes idearon este proyecto, que tiene mucho que ver con nuestra cultura, la cultura totonaca, efectivamente como expuso… Disculpe, vengo llegando… ¿Mande? Ah, bien, es la regidora de turismo. Creo que hay mucho que aprender de la cultura y se invita a la gente que asista a este gran, importante evento. Es una experiencia impresionante. Lo que ofrece nuestra cultura en todos los sentidos, la experiencia del Temazcal, la experiencia de nuestro contacto en todos los sentidos con la naturaleza, es algo formidable comprender y adentrarse a lo que es nuestra cultura de manera ancestral, nuestro respeto a nuestros muertos, los sabores de nuestras queridas mujeres de humo, la importancia de todo el tejido de la palma. O sea, la experiencia de estar en contacto es impresionante, es única. Invitamos, yo como diputado de Papantla, de este distrito importante, hago esa invitación. Y vuelvo a reiterar y a reconocer dos cosas importantes. El totonaco, los compañeros que formamos parte del pueblo originario, siempre tenemos una atención muy gratificante con la sociedad, con la gente que nos visita. Don Gerardo, representa en este momento a todo el pueblo totonaco, representa a toda la figura de jóvenes, niños, mujeres y en especialmente a nuestros adultos, a la experiencia vivida a través de los siglos, a lo que decimos, a estar sobreviviendo cada día para preservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y entregar ese legado a la humanidad. Eso es lo que representa don Gerardo. Por eso siempre ese reconocimiento de ser presente. Y también destacar que nuestro director, Salomón Bas Bas Lápidos, ha sido ese enlace que ha permitido también desenmarallar muchas cosas para que la tradición y la cultura se refleje a nivel mundial. Hoy, Cumbre Tajín ha ganado un espacio gracias al gran trabajo del día a día. Gracias a que no nada más era hacer un evento y se acababa, porque en un principio tal vez así era la idea. Pero después fue trabajándose y a mí me tocó, yo era síndico, cuando llegamos al lugar y no había absolutamente nada, era solo un proyecto en 1999, me estoy hablando desde el 98, cuando la primera vez que fuimos a ver y no había nada, Salomón, ¿te acuerdas? Entonces, hoy han cambiado muchas cosas y Papantla, la región, Poza Rica, toda la parte alta de la Sierra Totonaca, de lo que implica nuestro imperio, el Totonacapan como le llamamos, junto con sus playas hermosas de Costa Esmeralda, Tecolutla, Casones, las playas de Papantla también. Es una gama que la sociedad, que quien vaya, no se va a arrepentir. Si a eso le sumamos las actividades culturales y artísticas por la noche, es algo, una experiencia fenomenal. Por eso, ojalá y asistan, los invitamos a que vayan a esa gran experiencia y que conozcan de cerca lo que somos los Totonacas, lo que estamos listos para ofrecer. Y agradezco a esta comisión, a mi compañera diputada Lisset Amairani, que ha estado muy preocupada de estas actividades, al gobierno del estado de Veracruz, que encabeza el gobernador Cuitlava García Jiménez, a las alcaldías de Poza Rica y de Papantla. Y creo que hay mucho que seguir trabajando y nuevamente reiterar la invitación a conocer de cerca lo que somos, el legado, el futuro y lo que estoy seguro, por muchos años más, nuestra cultura totonaca tendrá mucho que ofrecer para el mundo. Muchas gracias por la oportunidad que me dieron estas palabras.